¿Qué es la península de la lluvia? Este fenómeno comienza con pocas semanas después del inicio de verano, por lo general en la segunda quincena de julio y tiene una duración aproximada de 40 días. Es importante aclarar que no hay una fecha o día específico de inicio de la canícula. E incluso se extiende a una parte del océano pacífico en forma de dorsal.